Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más. Como lo viste en el título, te traigo nuevo unboxing de Temu, así que quédate a verlo. Está súper rapidísimo, solamente compramos tres cositas, así que venga. Vamos a comenzar, aquí está. Lo abrí con las tijeras para que fuera más rápido en este video, pero no he visto que viene, así que acompáñame a ver qué nos mandaron. Y bueno, es este, que este, adivina qué es, es un legend. Y bueno, es este modelito. Está muy cómodo, pero bueno, yo lo vi en la página que es más para yoga, no es tanto para ejercicio, pero lo puedes traer muy cómodamente. Ahorita lo vamos a estar modelando, así que espérate a checar cómo se nos ve. Es más para yoga o a lo mejor, si lo quieres como, pues parte de tu look a diario, está muy ad hoc. Es este y lo pedí en talla L, porque no quería que me quedara pequeño, pero en sí, yo creo que entre M y L, porque hay veces que vienen muy pequeños. Bueno, es este. Vamos a ver el que sigue. Y adivina qué es. Bueno, viene así. Vamos a ver el segundo paquetito. Y bueno, es este. Chécate. Es este. Este sí es para hacer ejercicio. Este es talla M, así que, bueno, incluso hasta L, porque se te acomoda muy bien al cuerpo. Viene esta parte para que se te haga lo de las pompis aquí, que se te acomode perfecto. Así que bueno, ahorita vamos a estarlo modelando y vamos por el siguiente paquetito, que es este. Adivina qué es. Dejame en los comentarios si adivinaste. No lo creo. Bueno, es este. Este te lo colocas. Este sí no lo podemos colocar. Vamos a ver cómo va. Es algo así. Está medio raro, medio complicado. Despegado. De hecho, de hecho, viene aquí como medio despegado. Ahí tache temú. Viene medio despegado esto. Según yo, esto debería venir cosido. Viene un poco despegado. Ahí un tache rotundo. Bueno, esto se supone, no estoy segura, creo que va así. Es para la postura cuando estás mucho tiempo sentado y necesitas como pues algo que te acomode para que no te estés agachando. Esto se supone que va así. Aquí ya viene medio descocido, así que bueno, ahí tache para temú. Velo. Aquí creo que es algo así. Viene un poco descocido. Ahí no sé, se les fue la onda, se descoció en el camino, no sé qué pasó. Pero es esto, es así. Es para la postura, para que tengas la mejor postura. Y si estés si estés sentado mucho tiempo, pues esto esté acomodado. Es algo así. Así que bueno, este costó aproximadamente 70 pesos. Por ahí piquitos, pero no me gustan los piquitos. Así que aquí te voy a dejar el precio y los links si quieres adquirirlo. Este la verdad tache porque vino pues descocido. Que digo, no pasa nada porque pues trae el pegamento y te lo colocas, pero pues sí, no, no está muy, muy cool que llegó así. Bueno, este es el primero ya colocado. Vamos a ver el segundo. Bueno, el primero, cómo se nos veía, que es este. Y bueno, es así. Y vamos a ver cómo se nos está viendo con este outfit. Así es como se está viendo. Se siente muy suavecito, la verdad. Creo que estuvo perfecto la talla. Se siente así. Está muy cómodo. Y la verdad creo que sí es para yoga, para andar como muy cómodo. A lo mejor en el día a día, en tu cuarto, lo que sea. Incluso si le colocas a lo mejor una blusa grande, como un tipo legend, también está cómodo. Es tres cuartos y se ve así. Se siente muy cómodo. Siento que para ejercicio sí. O sea, si aplica, sí lo puedes hacer. O sea, no hay problema. Solamente que no es tan para hacer ejercicio. O sea, sí lo puedes ocupar sin problema. Si vas empezando y demás. Para hacer ejercicio a lo mejor en casa. Pero a lo mejor para un gym ya no se vería tan cool. Es este. Y el precio fue de $70 pesos. Aprox $60. Por aquí te lo voy a dejar en los comentarios para que no haya pierde. Y también por aquí te lo voy a estar colocando. Porque para que estés seguro de cuánto es. Más, menos, pesos, centavos. Y bueno, así es como se ve. Este es como un color como entre moradito. Un poquito más cargadito. Y bueno, así es como se ve. Vamos a probarnos el siguiente outfit que sería este. Este sí es para hacer ejercicio. O sea, se siente la calidad. Este sí creo que costó como $90, $90 y algo. Así que bueno, de todas formas, por el costo-beneficio, está muy bien. La calidad se siente muy, muy buena. El que no estoy tan segura porque llegó pues descocido fue este. O sea, eso sí tache. Por ahí. No sé si pues en el transcurso se descoció. ¿Qué pasó? Lo jalaron. Algo pasó. Pero sí, literalmente. O sea, ni siquiera vienen los hilos aquí como de que se cayó. O sea, me parece como pegamento. Pero sí venía cosido. Entonces ahí tache. O sea, se siente muy bien reforzado todo. Pero ahí pues no sé qué pasó. Vamos a probarnos el que sigue. Y bueno, este se vería algo así. ¡Tarán! ¡Tarán! Así es como se nos está viendo. Se siente muy cómodo. Se siente muy suavecito, la verdad. Aprobado. 10 de 10. Creo que por el precio la calidad se siente muy bien. Muy suavecito. No es una tela que te apriete mucho. O sea, creo que lo normal así se está viendo por este lado. Se ve la marca porque esta marca lo que hace pues es como acomodarte bien el glúteo. Y bueno, así es como se ve. Se ve esta parte que es lo que hace que, bueno, realce tu glúteo de esta manera. Y bueno, listo. Ya estamos preparadas para darle con todo al ejercicio. Así es como se ve. Así que, ¿qué te pareció? ¿Comprarías algo de todo esto? Prácticamente fueron tres prendas que, si bien es muy... Bueno, aquí te voy a dejar los comentarios. Fueron tres. Este fue el primero que nos estuvimos probando. Como te digo, la tela está muy suavecita, la verdad. Sí lo recomiendo. Simplemente que como para hacer tanto ejercicio, para ir al gym, no tanto. Porque sí es suavecito y demás, pero no es tanto para hacer ejercicio. Solamente quizá yoga, algo muy ligero y así. Estiramientos. Está cool. A lo mejor brazo, que no necesitas a lo mejor estirarte, abrirte y demás. Entonces, este mira, incluso abro, se siente muy cómodo. También se sentía cómodo, pero pues tú, tú, tú sabes. Si haces ejercicio, sabes que no es lo mejor. Este, que entre todo fueron menos de 200 pesos. Aprox 200, por ahí. Te voy a dejar aquí los links para que te cheques la calidad de todo. La verdad, sí lo recomiendo. Y si aún eres nuevo, te invito también a que dejes por aquí tu comentario. Te voy a estar dando un código especial para que tengas el 30% de descuento, algo gratis. Y además, cupones de más de mil pesos para que te compres lo que tú quieras. Si eres nuevo, te voy a dejar por aquí el código para que te unas. Y si no, también te invito a que compres con mi código para que te lleguen algunos descuentos. Además de que eso me ayudas para saber que, pues, te está gustando este contenido y que sigamos haciendo más tipo así estos videos. Y bueno, eso sería todo. Déjame en los comentarios qué outfit te gustó más. Si sería el 1, tarantaran, o el 2, que lo dejamos así y listo. Muchas gracias por estar aquí, corazoncitos. No olvides compartirlo, suscribirte en los comentarios y nos vemos en la próxima. Déjame en tu comentario qué outfit te gustó más, si el 1 o el 2. Y te estaré leyendo, dándote corazoncito. Compártelo, suscríbete y nos vemos en la próxima. Bye.